Buenas noches para ti Pedro y para todos los que nos sintonizan en sus hogares y los que tengo que decir que me has dejado boquiabierta, a mi vecina también, Pedro que no conocía ese lado tuyo Pedro, ella si lo conoció y por eso quedo boquiabierta, Pedro a lo que me refiero es que no sabía que te gustaba tanto la blanca navidad, bueno así se llama mi nueva vecina blanca navidad y el 24 vamos a pasar una noche buena, que bien Pedro te felicito pero mejor pasemos de inmediato a las informaciones, bueno y y comienza oficialmente la navidad en Puerto Rico excepto en el pueblo de Dorado porque lamentablemente los pillos hicieron fiesta su navidad cuando robaron en 16 residencias, oye sos así, eso es lo que yo llamo tremendo asalto navideño, vamos a pasar, oye vivo y en directo, live to take con el reportero más guapo y encantador y seductor que tiene la nación americana, Pedro Fosana sale adelante papi sombo, oye gracias Pedro, tú también estás bello y precioso, aquí nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo, live to take desde el lugar de los hechos donde se han escalado aparente y alegadamente 16 residencias, así como lo está escuchando, oye hay un pillo que no tiene misericordia, ha escalado 16 residencias y se sospecha que es nada más y nada menos que el gordo pipón de Santa Claus, así como lo oye con la excusa monga de que va a poner regalos, está robando ya en varias casas, oye y aquí me encuentro con el guardia palito lugar teniente raso, teniente coronel y capitán de los siete mares, el guardia y dueño de esta urbanización, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, y hágame el favor y déjese de San Ganaster que tengo mucho trabajo que hacer, le pregunto, ha visto usted o le ha permitido la entrada a personas que no viven en esta urbanización de control de acceso, ha permitido usted la entrada a personas de rara reputación, no, Pancho, te quedan plasmas, plasmas no me quedan, pero me quedan un montón de prendas, tostadoras, licuadoras, cuadros caros y un chorrete de cosas más, oye, ahí está, señoras y señores, este guardia, parece que usted le suple mercancía robada a sus amistades, robada, robada de qué, vea que a mí tú no me vengas a tratar de pillo, es más, esta entrevista se acabó, señoras y señores, ahí lo vieron, oye, este guardia en la changa, regresamos a los estudios, este fue Pedro Fosas Nasales y Rosa Meleño en la cámara, regresamos a los estudios, pantalón 36 a la venta, pantalón 36 a la venta, quién lo quiere, pantalón 36 a la venta, oye, bueno, le pedimos disculpas a esos maridos celosos y sus mujeres se babiaron, no tengo la culpa de estar tan bueno y rico, claro, Pedro, claro, pedimos sinceras disculpas, pero vamos a pasar mejor con un mensaje positivo para esta media hora, si la crisis económica no te permite adornar la casa como tus hijos quieren, dile a tus hijos que la verdadera Navidad está en el corazón, si no que me llamen, que yo les mando el árbol con timón y las lágrimas se las saco de gratis, ¡verro! ¡Oye! Mejor pasemos a las informaciones, bueno, otro que está celebrando es el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, cuando le retiraron 15 de los 24 cargos federales y solamente ahora le quedan 9, Pues yo le gané, según mi vecina yo tengo 10, jajaja, dime de lo que presumes y te heridé de lo que careces, pero vamos inmediatamente a otras informaciones, pero yo creo que yo voy a llamar a un investigador a ver si es cierto todo lo que tú dices sobre lo que tú tienes, ¡Oye! 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 ¡Un aplauso para Jory! ¡Oye! ¡Oye, Jory, siéntate! ¡Siéntate por aquí! Yo tengo que confesarte que yo estoy, yo, mi, mi personaje favorito es el que tú hacías del juez, ese, ¿cómo era que decías? ¿Te gustó? No, ¿verdad? Lo sabía. ¡Ay, me encantaba! ¡Oye! Fíjame, yo era el mismo que me gustaba, era el que se parecía a Don Kim porque me recordaba mucho a una vecina jevita mía. ¿Porque se le paraba? ¡No! ¡El pelo, el pelo, el pelo! ¡Oh, no! ¿Qué pasa que a ella le gustaba que yo le dijera? ¡Hitmo! ¡Uuuh! Pero, mira, vamos mejor a lo que vino Johnny Ray, qué placer tenerte aquí, pero cuéntanos porque sabemos que tienes una nueva película. Ah, bueno, precisamente vengo en onda de investigador, de detectives, con la película que estrena mañana en los cines de Puerto Rico que se llama Contraseña. La película trata de un tema muy actual, tiene que ver con la piratería aquí en Puerto Rico, con la distribución y fabricación de DVDs y CDs ilegales. Es una película, no estamos predicándole a nadie, ni diciéndole esto está... No, es una película entretenida, es un thriller con actores boricuas, una película puertorriqueña. ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! Y comienza mañana. Comienza mañana en los cines de aquí de Puerto Rico, actores que hay, el primer actor Samuel Molina, Luis Freddy Vázquez, Cristi Miró, está Alfredo Herger, este es su servidor, Johnny Ray. ¡Johnny Ray! ¡Oye, Johnny! ¿Y cómo se llama la película? Contraseña. Esa misma me hace mi vecina cuando el marido se llama una contraseña. Así que le pido a todo el mundo que acuda a la película, que vaya a ver la película, de verdad, yo la vi en el estreno, la premiere el lunes pasado, y de verdad que yo mismo me sorprendí, la película está bien buena. Oye, qué bien. Músico de aquí, este, se habla como se habla aquí en Puerto Rico, con la jerga, con todas las malas palabras que uno dice aquí, que se conoce. Oye. Vayan a verla, que de verdad vale la pena. Bueno, Jory, te felicitamos, y ahora que estamos en Navidad, vamos a cerrar esta sección con unas bombas navideñas, ¿qué te parece? Sí, 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 vamos a ver. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Otro día pasé por tu casa y me gustó tu lindo pelo, y cuando pelaste para abajo yo dije, ¡Oye, eso está bueno! ¡Toma, Johnny! ¡Muchas felicidades en esta época tan bonita, pero que no se le olvide ir a ver mi peliculita, ¡Bomba! Y en estas Navidades, luce tus mejores galas, y si no tienes balcón, lúcelas en el baño, ¡Bomba! ¡No sabe nada! ¡No sabe nada! ¡No sabe nada de nada! ¡No sabe nada!